Mira, si te has preguntado por qué la sentadilla es un ejercicio que te cuesta tanto y es tan doloroso y tan molesto, hoy vas a aprender los tres pasos básicos para que descubras cuál es el tipo de sentadilla que se adapta a tu cuerpo y a tu meta. Ay, mira, Sasha, haces la sentadilla así, entonces yo tengo que bajar bastante. Ah, pero Lisa no baja tanto, ella abre más, más bien. Y mira, Michelle, ella cierra más, entonces yo tengo que cerrar. No, esto de vení a entrenar en el 2024, a mí me encanta porque esto es bien, es estresante. Así que sienta y ponme atención, o más bien activa y ponme atención, porque te voy a enseñar en tiempo real cómo vas a descubrir tu sentadilla. Puede que todo este tiempo te hayas estado poniendo un zapato de dos tallas más pequeñas que tu pie. Por supuesto que te dolía, por supuesto que era incómodo. Puede que lo mismo esté sucediendo con tu sentadilla y hayas estado utilizando una sentadilla que no se adapta a la forma de tu cuerpo, que no se adapta a las longitudes de tu cuerpo y que no se adapta a tu meta. Así que empieza por este paso número uno para solucionarlo. El primer paso es descubrir el tipo de sentadilla para las longitudes de tu cuerpo y para tu meta. El problema de ignorar esto es que hay factores incambiables sobre los cuales no tenemos control, como las longitudes de nuestro fémur, las longitudes de nuestro torso, que van a determinar qué tipo de sentadilla nos va a sentar mejor a nosotros. Ignorar esto puede originar que hagas un movimiento que no se adapte a tu cuerpo y que tú, por forzarlo, porque lo viste en alguien, porque alguien te lo recomendó, porque lo viste en un video de una persona o alguien te dijo que hicieras tal ejercicio de tal forma porque le funciona a esa persona, por tú forzarlo, estás llevando a tu cuerpo a un rango que no es capaz de llegar ahí. Y el primer factor que vas a ver de una forma muy sencilla es la longitud de tu fémur y la longitud de tu torso. Tu fémur es el hueso que comprende tu muslo. Tu torso es de la cintura hacia tus hombros. Esto lo vas a ver fácilmente tomándote una foto, viéndote en un espejo. Puedes tomarte una foto y puedes trazar una línea del hombro a la cadera y de la cadera hacia la rodilla. Ahí vas a ver la proporción de la longitud del torso con respecto a la longitud del fémur. Si la longitud del fémur, si la longitud de tu muslo, del hueso de tu muslo, es más larga que la longitud de tu torso, te va a convenir una sentadilla más dominante de cadera, donde tu torso se va a inclinar bastante hacia adelante. Si te colocas una barra, se conoce como una sentadilla de barra baja. Ahora, si por el contrario tienes un fémur más corto que tu torso, como en mi caso, te va a sentar más cómodo y se va a adaptar más a tu fisionomía y a la longitud y a tu tipo de cuerpo, una sentadilla donde tu torso no se incline tanto hacia adelante, donde haya tanto dominante de cadera como dominante de rodillas. Y si te colocas una barra, se conoce como una sentadilla de barra alta. Ahora, si estás entre las dos, que tu fémur y tu torso son de lujo y tuve similares, te recomiendo que empieces probando por barra o baja dominante de caderas y vayas testeando con la otra variación para ver un punto medio en el que te funcione a ti. La mentira más grande de las sentadillas es que parada abierta es para glúteos y parada cerrada es para cuadres. La parada es un factor totalmente individual que depende de la estructura de tu cadera. Te presento tu cadera y te presento tu muslo. Este huequito donde se une una con otra es individual y cada persona tiene una forma diferente en esta estructura. Por lo tanto, puede que cuando te pares con la pierna completamente derecha y hagas tu sentadilla en ese ángulo sea cómodo. Pero cuando intentas abrirla, aquí atrás vas a estar forzando articulación con articulación y se va a sentir incómodo simplemente por seguir paradas abiertas para glúteos y paradas cerradas para cuadres. Pero obviamente no tenemos un rayo X para vernos la estructura de nuestras caderas y de nuestro fémur. Entonces lo que vas a hacer es empezar a testear tus paradas. Vas a empezar a testear una parada a la altura de los hombros y es importante que sepas que la abertura de los pies no se trata solamente de abrir los pies, sino que viene desde tus caderas. Vas a empezar a abrirte desde tus hombros y la abertura de tu pie va a provenir de que tanto rote tu cadera. Quiere decir que tu cadera o tu fémur se conecta con tu cadera, abre o cierra, abre o cierra. De eso va a depender la abertura de tus pies. Por eso muchas veces a algunas personas se les cierran las rodillas y no están alineadas con la punta de los pies porque nos memorizamos la indicación de abre la punta de los pies. Cuando realmente proviene de tu cadera y tu cadera la puedes visualizar en la unión del hueso de tu fémur o del muslo con esta parte de la cadera que es la que te enseño ahorita. Vas a probar con una parada a la altura de tus hombros y los pies completamente rectos. Es probable que no te sientas muy cómodo. Vas a probar con una parada un poco más abierta, abriendo un poco las caderas y rotando los pies a su vez. Lo único que vas a tener en cuenta son tres puntos. Vas a testear sin ningún tipo de peso, vas a ir bajando poco a poco y vas a grabarte o vas a verte en un espejo o vas a pedirle asistencia a alguien de ver tres puntos. Tus pies estén en contacto completo con el suelo. Tu zona lumbar, la parte de abajo de tu columna, vas a cuidar de que cuando bajes profundo no se curvee y no se pronuncie y no se cree este potwink. Es como esta colita que está aquí empieza a meterse hacia adentro. Vas a frenarte justo antes de eso y vas a cuidar que la parada que estés probando no ocasione excesivo potwink. Ya aprendiste a adaptarla a la forma de tu cuerpo. ¿Y ahora para tu meta? Sí, vale, es que te está llamando Mariano. ¿Mariano? ¿Cuál Mariano? El que dijo que tienes el culo. Está bien, si quieres darle énfasis a tus glúteos te lo voy a explicar bien simple para que sepas de ahora en adelante cómo diferenciarlo. Simplemente depende de qué tanto se aleja tu cadera de los pies y qué tanto se aleja tu rodilla de los pies. Mientras más sea la cadera que se aleje, más énfasis de glúteos va a haber. Mientras las rodillas se alejan más de los pies, bastante énfasis de quadriceps va a haber. Entonces, si quieres enfocarte en glúteos, una sentadilla dominante de caderas en la que tu cadera se despega y se aleja bastante de los pies, generalmente va a originar que tu torso se inclina hacia adelante, que es la sentadilla de barra baja que te enseñé al comienzo, va a ser bastante dominante de glúteos. Ahora, si haces una sentadilla donde la cadera no vaya tanto hacia atrás, sino que vaya más en línea recta y sean más tus rodillas que se van hacia adelante, va a ser una sentadilla un poco más dominante de quadriceps. Y ten en cuenta que en esta sentadilla tus tobillos y la movilidad de ellos va a jugar un factor importantísimo porque tus rodillas, sí, a pesar de que has escuchado en todos lados y se sigue escuchando, y lo he seguido diciendo miles de veces, pero no es un pecado que tus rodillas pasen la punta de los pies. Es increíble que siga hablándose de eso. En una sentadilla enfocada o con más esfuerzo en quadriceps, tus rodillas van a moverse hacia adelante. Tus tobillos son un factor fundamental de eso, así que puede que tus tobillos te limiten o no si quieres hacer una sentadilla enfocada en quadriceps. Ahora puedes agarrar un punto medio entre ambos, una en la que la cadera se aleje un poco hacia atrás y las rodillas se alejen un poco hacia adelante, va a tener tanto énfasis en cola como énfasis en quadriceps. Tú escoges cuál es la que más se ajusta a la meta que tú quieres. Ok, hagamos el recuento hasta ahora. Ya sabes cómo adaptar el tipo de sentadilla a tu tipo de cuerpo. Ya sabes según la meta que tengas, según lo que más quieras trabajar, qué tipo de sentadilla te conviene más. Ah, y ahora, ¿cómo corriges todo eso? Pues lo que más te puedo recomendar es que idealmente trabaja con alguien que te pueda guiar y que sepa. Trata de buscar. Siempre hay algo que pienso y que escucho mucho. A la hora de tomar consejos, ve quién te está dando el consejo. Fíjate, si te vas a asesorar con alguien, alguien que te vaya a entrenar, que sea un entrenador en el que hayas visto resultados, no solamente en su persona, sino en clientes. Que sepas que hay clientes que han tenido resultados similares a lo que él predica. Siempre escucha quién te está dando el consejo o ve quién es la persona que te está dando el consejo. En este caso, si escogiste la ruta de loba solitaria, la ruta sola, puedes hacer algo. Pero tienes que tener en cuenta que tienes que ser mucho más responsable y cuidadoso. Primero, vas a utilizar un peso inexistente. Vas a empezar siempre con tu peso corporal o un peso casi nulo. Puede ser una barra de PVC o una barra como la que yo te estaba mostrando en el ejercicio, que es una barra muy liviana. Vas a empezar a probar tu parada, vas a empezar a luego testear las variaciones que te dije acorde a tu meta y te vas a grabar. Vas a grabarte colocando tu teléfono de lado de perfil, cuidando que se vea tu pie y tu cabeza, que no cortes nada y vas a chequear tres cositas. Primero, vas a chequear tus pies que estén en completo contacto con el piso. Segundo, vas a chequear la parte de tu columna que te comenté, que es la colita, donde se forma aquí esta colita, esta última parte de la columna, donde se forma el butt wink o donde esto se tiende a redondear y a meter hacia adentro a medida que bajamos a rangos profundos. Vas a chequear la tercera parte, es tu zona lumbar y tu core que está de este lado. Vas a chequear que esto no se relaje demasiado. Vas a chequear que tu abdomen no se relaje. Vas a chequear que tu zona lumbar no esté con un exceso de curvatura, sino que esté más bien manteniendo cierta neutralidad, que estés más o menos de esta forma o con una curvatura muy natural, pero no con un twerk. No aquí, no queremos lombriz, no queremos twerks, no queremos Nicki Minaj. Dejamos esto para Nicki Minaj y que se le vea un glúteo porque está haciendo un twerk, no porque realmente a lo mejor tiene un glúteo. Y el cuarto, que lo conté mal, pero de hecho lo otro que vas a ver es... Ah, mira, aquí tenemos de paso para que puedas ver. Es la parte de tu cuello, de tu espalda baja y de tu mirada. Vas a cuidar que tu mirada no esté demasiado en tu barbilla, que no esté demasiado arriba para que esto no suceda, para que tu mirada no guíe la parte de arriba de tu columna, sino que tu mirada esté alineada con tu columna. Que si tu columna está inclinando tu torso hacia adelante porque estás haciendo sentadilla barra baja, que tu mirada esté alineada con ella y que no tengas... Ay, le jodí la mandíbula a esta gente. Bueno, no le voy a probar el cuello. Pero que no estés inclinado hacia adelante y tu mirada esté en el techo, porque esto te va a descuadrar por completo el movimiento. Entonces, sencillo, adaptaste la sentadilla a tu tipo de cuerpo, adaptaste la sentadilla a la meta que tú tienes, sabes cómo corregirte posibles errores, sabes cómo corregir esto que hiciste y cómo testearlo. Ahora, manos a la obra, lo único que tienes que hacer es recordar que si ignoras estos factores es como la analogía que te comenté al comienzo. Es como que te hayas puesto un zapato por años y años de tu vida que sea tres tallas más pequeñas que el tamaño de tu pie. Por supuesto que tu pie va a doler y va a molestar y vas a nunca más querer ponerte ese zapato. El problema es que escogiste una sentadilla que no iba con tu tipo de cuerpo. Y espero que este video te haya ayudado a poder hacerlo, a poder verlo con un poco más de claridad, para que a la hora de entrenar sepas y tengas mayor conciencia de las cosas que estás haciendo. La mitad de este video y de todos los videos que estoy compartiendo contigo es que cuando entrenes no sientas inseguridad, no sientas desconfianza de las cosas que estés haciendo y que tengas al menos herramientas para entrenar conscientemente, para entrenar efectivamente, para que te diviertas en el camino y puedas ver los resultados que quieres. Obviamente físicos porque los estamos buscando y no vamos a negar esto. Y también todos los otros beneficios mentales y espirituales que esto va a traer. Así que mi fiera, espero que te haya disfrutado este video. Nos vemos en el próximo. Coméntame si me expliqué bien. Coméntame cuál punto no me expliqué muy bien. Coméntame cuál sí, que voy a leerte aquí en los comentarios. Nos vemos en la próxima.